Uy, vean eso como jala, uy, es que... Amigos, pesca, pesca mi hermano, hágale, hijo, uy, es un cajaro Bueno, amigos de la pesca, vean como va quedando la cena, uff, se ve buenísimo, delicioso Hágale, 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 ahí lo trae amigos, pesca, ¿sí? Pesca, allá también, espere, espere, hágale, váyalo sacando, vean amigos, por acá No, 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 déjelo, está grande, está grande Hágale, 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 uy, no, está gigante Ah muchachos, otro venadito Adiós venado Venadito tan bonita La hermosura del llano araucano amigos Van a ver una variedad de animales muy bacanas en este video Bueno amigos de la pesca, bienvenidos a esta nueva aventura En esta ocasión nos dirigimos a Arauca Arauca es uno de los departamentos más hermosos de Colombia La verdad este es uno de los viajes más esperados en todo el año Era un viaje que queríamos hacer hace mucho tiempo Porque estar en Arauca es conocer lo que es el llano en realidad Arauca queda más o menos a 600 kilómetros de donde vivimos nosotros Fue un viaje más o menos como de unas 10 o 12 horas porque están arreglando la vía Pero créanme que cada minuto de viaje, cada minuto de espera valió la pena cuando llegamos a Arauca Las personas de Arauca nos dejaron muy sorprendidos porque los araucanos se caracterizan por su amabilidad y hospitalidad Los araucanos siempre tratan de la mejor manera a los visitantes Y no solamente los araucanos El llanero en general siempre es amplio con las personas que lo rodean Nunca es perezoso, siempre es trabajador y siempre demuestra una buena actitud a la hora de hacer cualquier tipo de actividad Y más si se trata de la pesca Lo único que no nos gustó de este viaje fue no haber tenido más tiempo para poder estar en Arauca La verdad no nos queríamos venir de Arauca porque ustedes no se alcanzan a imaginar La tranquilidad que se siente al caminar por la sabana Y ver los animales, ver el atardecer Es una tranquilidad y una paz increíble En Arauca no solamente hay mucha abundancia de peces También abundan las personas colaboradoras, honestas, amables Y que siempre tienen una buena actitud a la hora de compartir con uno Esa fue una de las cosas que más nos gustó de Arauca En este viaje una de las cosas que más queríamos hacer era conocer el río L Que es uno de los ríos de mayor abundancia de peces en Arauca También es muy conocido porque en este río solamente se permite hacer pesca con anzuelo Gracias a eso hay mucha mucha abundancia de peces Y tuvimos la oportunidad de conocer al Negro Colina Quien fue la persona que nos llevó a uno de los puntos de pesca en el río L más buenos Y queremos agradecerle por habernos permitido estar allá Y conocer la hermosura y abundancia del río L Bueno amigos de la pesca Vean como son las sabanas araucanas Esto es una belleza mano Ya estamos cerca de donde vamos a estar pescando Vamos ahorita a sacar unas carnaditas Algo que aquí nosotros le llamamos cuchillos O también se le llama caloche Vean amigos esto en invierno todo esto se inunda Pero vean como está de metido ya el verano Entonces vamos a sacar las carnaditas con la atarrallita Allá está Edgar voleando atarralla Guavinas Ay curitos Vean amigos todos estos pescaditos los vamos a gustar de carnada Vean muchachos un curito Esto si es laga por acá en este sitio Se ve por todos muy común Mañana vamos a ver si hacemos un desayunito de caldo de curito Eso es pura vitamina Por acá el llanero tiene El... ¿Cómo le dicen? El mito El... El agüero Que es afrodisiaco Sí, sí Que da vigor y fuerza Entonces ya saben amigos Vean el curito para la potencia Entonces vamos a seguir sacando carnada amigos Bueno amigos también vamos a utilizar un toldillo pequeñito para sacar carnadas Vean Ahí está Edgar dándole duro a las carnadas Así es como se sacan las carnadas por acá en el llano Cuando se empiezan a secar los pozos Estos son puros bebederos y esteros ¿Se agarraron? Entonces vamos a mirar si agarraron Entonces así Tienen que coger y meterse el toldillo bien por debajo de todo este pasto En todo este pasto es donde salen hartas, carnaditas, cuchillas, de todo mejor dicho Veanlo ahí vienen, parece que agarraron cuatro Están bonitos los animalitos Vean amigos Esto es una excelente carnada Uy esa mojarrita también es buena Vean amigos así es como se sacan las carnadas acá en el llano Un buen toldillo Y dos personas que sean buenas para meterse Porque aquí hay babillas Vean les voy a enfocar allá una babilla Vean eso es una babilla ¿Si la ven? El balde Entonces toca estar en la juega que de pronto no los vayan a morder Cuidado viejo lo muerde Vean amigos allá está mi hermano con una babilla grande Esto te la está grabando Veanla Esto es el llano amigos El puro llano Vean a mi hermano como corre para poderla grabar Bueno amigos después de sacar carnadas por un buen rato Seguimos con nuestro camino hacia el río L Y pasamos por la finca Santa Rosa Que le pertenece a Domingo Rodríguez y a Esther Rodríguez Que realmente son personas increíbles Nosotros teníamos pensado acampar en el río Pero ellos nos permitieron quedarnos en su finca Y la verdad nos trataron con una amabilidad Sentimos que nos quedamos en la finca más hermosa de Arauca Después de dejar nuestro equipaje en la finca Otra vez cogimos camino hacia el río L Amigos vean vamos por la sabana y vean los venados Que belleza de venado vean La venadita Está muy bonita Si una venadita bonita Veanla amigos Se perdió Pero vean ya casi llegamos al punto de pesca Vamos a seguir Amigos vean paramos un momentico para decirle una tomita a los venados Vean Por acá están los venados Esperen ya los ubico Veanlo vean Allí hay uno Y el otro Veanlo ahí están los dos venaditos Veanlos Bueno vamos a seguir vean Bueno amigos de la pesca Ya llegamos aquí al río Entonces vean amigos vamos por el río L Es uno de los ríos que tiene mayor abundancia de pescado aquí en Arauca Vean las tortuguitas también Ah se tiraron al agua Entonces nada amigos ya casi vamos a empezar con la pesca Bueno amigos ya ubicamos acá una zona bien bacana para pescar Mi hermano va a pescar con plátano a ver que cabe Vamos a ver si de pronto una cachamita o algo así con plátano que la cachama come mucha Ah bueno Entonces vamos a ver amigos vamos a estar pescando en toda esta zona de acá Amigos pesca pesca Si les cayó al solón por qué no Vean amigos la primera pesca del viaje ¿Qué es eso viejo? Ay se soltó se soltó se soltó Buena viejo La primera pesca Era un agujeto pero grandote ¿cierto? Los señuelos Vamos a meterle los señuelos Los señuelos Los señuelos Dígame Lo vimos con corazón de vaca Hágale pues Hágale pues Hágale a ver Ya ahorita me voy al final de arriba a la vuelta Uy buen tiro Hágale Luis hágale Pero va a meterle un pedacito de lío a la ría Listo hágale hágale Pesca pesca amigos La primera pesca del día Uy con yamuzote Uy mucha pata de yamuz Uy bello Uy inmenso Ay vean eso Ay con el que calapajari Con corazón Con corazón de vaca No le metan a mano así porque Pesca viejo Uy no Que buena pesca parcero Uy me embromó ¿Si? Claro lo tengo que haber cortado Vean amigos La primera pesca del día Es aquí por el IESER Ah está gigantesco Muy buena ¿Como cuánto una? No vean la mano No se debe tener Debe tener unos 60 70 centímetros más o menos Uy está muy bueno Buena pesca perro Pesca Pesca de mi hermano Ay ay Otra pesca Otra pesca De mi hermano Hágale viejo Se enredó Ay no Se soltó Uy Buena viejo Amigos pesca pesca Otra pesquita del IESER Ay se soltó Era como una cachama Era como una cachama ¿Si? Ay ¿Si? Buena buena Bacano Con la misma canada Con la misma Con la misma Con la otra Pesca Otra pesca 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 Hágale ¿Qué? La paleta Uy está Uy yo no había visto Uno de esos Tan grandes Oli lo agarró Robado Perro Vean amigos Nosotros le llamamos Cucharo Aquí ellos le llaman Paleta Yo nunca había visto Uno de esos tan grandes Uy no amigos Está muy buena La pesca Es una locura Acabamos de llegar Y como a fila De bueno A Edgar ahorita Edgar ahorita Sacó este también Vamos a seguir A ver que más sacamos Amigos Vean que belleza De río Pesca pesca Parece que Edgar Agarró algo grande Ya voy para allá Ay Pucha Hoy si voy a hacer ejercicio Corriendo de un lado Para otro Hágale Edgar Sáquelo Uy vean eso Como jala Uy que chiva ¿Se soltó? Si Buena pesquita Mi perro Vamos a seguir Amigos Pesca ¿Qué es qué? Uy Grandote Inmenso Uy Perro Que buena pesca Mano Vean eso Caribe tan grande Vean la piraña araucana Gigantesco Grandote Tocas tener cuidado Porque eso Y le quita el dedo Yo tengo una cicatriz De mi amor de uno ¿Si? Claro Uy Vean eso Las heridas de guerra En la pesca Muy buena Muy buena Vamos a seguir amigos Vean Y uno más pequeño Imaginen este Ahora como grande Ese le quita uno un dedo Si no se descuida Amigos Pesca de Luis Uy ¿Está grande? Sí Hágale Uy Vean eso Como jala duro Hágale Luis Hágale Hágale Uy Eso es llamo inmenso ¿Eso qué es? Un mije Un mije Eso es un mije Un mije Grandísimo Vea viejo Uy yo no lo había visto Tan grande Uy es un mije monstruo Yo no había visto Un bicho de esos Ahí Esos son los que patean Así Edgar Uy no Mano Que locura Vean eso Increíble Vamos a ver el tamaño Vean eso Amigos Díganme si ustedes Alguna vez Habían visto Un mije De estos Así de grande Vean Uy perro Es un mije monstruo Increíble Si sirvió la traída Al corazón Vean amigos Estamos pescando Con puro corazón De vaca Uy perro Choqueja 5 Eso sí me tiene corazón ¿Sí o no? Sí Vean el corazón A la pesca Bueno Vamos a seguir Grandísimo Vean Uy no Mano Está gigante Veanlo Increíble Yo nunca había visto Un animal de esos Tan grande Porque es un mije tan grande ¿No? Sí Yo no le había visto Tan grande Ahora sí creo Las historias Que dicen los argentinos Que saben los mijas Están como Están como De 2 kilos Parece como una carpa Como de 2 kilos Veanlo Uy no Mi perro Que gigante Amigos Otra pesca Otra pesquita Yo voy corriendo Es que estamos Todos repartidos Acá por el barranco Ya voy Ya voy Hágale perro Sí Uy No mire Sí Sí Vean Otra pesquita Otra pesquita ¿Qué es? ¿Qué es? Una palomota Una cachama ¿Una cachama? Uy Mano Uy Eso es un caribe ¿Cierto? Caribe pincho Uy No Mano Uy Vean Amigos Una culebra Uy Qué belleza Vean Amigos Esa culebra Tan hermosa Estamos acá Pescando Cuidado No me lo arrime mucho Porque estas muvelotas Que tiene Amigos Vean esa belleza De culebra Aquí Edgar me dice Que no Espere Espere Pero no las pante Para acá Edgar me dice Que no es venenosa ¿Cómo se llama La culebra Edgar? Verdigaya Verdigaya Uy Bueno amigos Estamos en lo que es El puro llano Ya lo comprobaron ¿No? Ya me cansé De correr para arriba Y para abajo Le llaman Comelón También le dicen Va la tirada Se juega ella Buen tiro Buen tiro Buen tiro Hágale Hágale Ahí lo trae amigos Pesca ¿Sí? ¿Pesca? ¿Allá también? Espere Hágale Váyelo sacando Vean amigos Por acá No, no, no Véjalo ¿Está grande? Está grande Está grande Hágale 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 Uy No Está gigante Uy Buena 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 Allá otro Allá otro Véalo 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 Cómo salta Amigos Hágale Edgar Hágale Para arriba Para arriba Eso Buena Vean Vean Ese está Muy grande Vean Ese Yamuzote Mano Increíble Perro Buena Hay un Saco Otro Vean El otro Allá ¿Sí? Vaya a grabarlo Vean amigos Un chapescota Que acaba de hacer Luis Y ya me voy corriendo Para el otro lado Mostrarle los otros Ya vengo Voy 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 Sacó Un 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 Yamu Amigos Vean Víctor Acaba de sacar Un yaque Vean Qué belleza ¿Qué carnal Le echó? Pajarilla Pajarilla Vean amigos Un yaquecito Con pajarilla Bueno Mi perro No arrisco A grabarlos Porque es que Todos están sacando Pescado Ay Uy Amigos Y ven Cómo salta El pescado Por allá Mi hermano Va a empezar A pescar Con Con corazón También Pesca 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 Mi hermano Hágale Viejo Un yaque Hágale 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 Agarrao Buena Ay Viejo Un yaque Está muy bueno ¿Cierto Perrito? Está muy Bacano Vean Amigos Uy Qué hermosura De pescado Yo no creí Que fuera así Nos habían contado Nos había contado Muchas historias Sobre este río Que tenía mucho pescado Yo la verdad No creía Bueno Bueno Muchachos Mi primera pesquita Aquí por estos lados Un magre negro Como le dicen aquí Estas tierras hermosas De Arauca Vean Bueno viejo Chocan cinco Viejo Qué bacanería Amigos Esto acá Es increíble La pesca Porque las personas De la zona Los campesinos Cuidan mucho El río Si ustedes Se dan de cuenta Acá no han visto Ni basura Ni nada Ni malla Ni tarrayas Esto aquí es un Paraíso natural Porque la gente Cuida su río El araucano Se caracteriza Mucho por eso Bueno Vamos a continuar Amigos Pesca Otra vez Por aquí Hágale mi perro Pesca Pesca De Víctor Otra vez Qué es eso Ay un cucharo O una paleta Como le llaman Aquí en Arauca Buena Víctor Ya ha sacado varios Y Edgar Qué pasó No Ya no Acá nada Será Bueno Vamos a seguir Amigos Y cuidado Con los chuzos Pesca Muchachos Pesca Mi hermano Con la caña Ay un cucharo Buena viejo Se lo mandó Hasta la cepa Ah no Se lo podemos liberar Vengan lo liberamos Ese está muy pequeñito Vamos a soltarlo Quiero dejar la cámara La caña por acá Pesca 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 Y el parcerito Aliezer Se fue Uy Al último Se le fue Se le fue Y nomasito No Con el pavón Mira Ole Sí Buena Vamos a liberar Este viejo Bueno amigos Vamos a liberar Este porque Está pequeñito Listo No olviden Suscribirse al canal Amigos Bueno amigos Eliezer acaba de sacar Un cucharito Pero también está pequeño Entonces vamos a liberarlo Vean amigos Allá al fondo Téngalo ahí Edgar Allá al fondo Edgar sacó algo también Vean ¿Qué es? ¿Qué? Uy pero un chorrosco Gigantesco Vean eso Ese nicuro tan grande Uy Tráiganlo Edgar Bueno amigos Ya vamos a hacer la liberación Del cucharito pequeñito Buena buena No Todo bien Todo bien Vamos a seguir amigos La pesca está muy buena Vean eso Uy mano Eso es un nicuro Uy no lo puedo creer Un nicuro increíblemente grande Vean eso Vea viejo Eso es un nicuro monstruo Esa fue la pesquita Que hizo ahorita Edgar Que les estaba enfocando Desde acá con el zoom Ya coloqué la marota Vamos a ver Que nos cae Eso hágale Uy está lejos Sí es que está la corriada Ya está lejos Amigos pesca Pesca mi hermano Hágale Es un cajaro Un baile ¿Qué es? Un baile negro Ay un amarillo Viejo Un amarillo de bebé Y un amarillo de toruño Ay se tragó todo el anzuelo Viejo Venga a ver cómo está ¿Será que está muy metido? Bueno amigos Vamos a hacer todo lo posible Por liberarlo Amigos Sí pudimos soltarle el anzuelo No estaba tan metido el anzuelo Veanlo Bueno muchachos Vean Cayó un toruñito chiquitico Vean Color verdecito Como negrosco Entonces lo vamos a liberar Porque está muy pequeñito Estos crecen más grandes Ay buena Ay Qué bien No parecía que se había comido Todo el anzuelo Pero bueno No no Fuimos a sacar Rapidito Bueno amigos Ya está cayendo la tarde Ya se nos acabó el tiempo De luz Sí Entonces vamos a seguir A ver ahorita en la tarde Se empieza a poner buena la pesca 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 mi hermano Salió una pesquita De él ¿Qué es viejo? Un cojón Un chorrosco Uy viejo Un nicuro gigante Un nicuro gigante Un nicurote Increíble Estamos sacando peces monstruos Viejo Increíble Buenas viejo Checas a cinco Consome Uy no Vean eso Eso es un nicurote Un chorroscote Vean eso Increíble Es la primera pesca de la noche Pesca 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 Uy ese si está inmenso Vean eso Uy amigos La Tercuilla Bordena Puya Brava Sí Uy pilas Lo puya Pilas Pilas Grandes Sí Mira y grandota Está inmenso Está bacano Buena mi perro Buena Buena Bueno amigos Vamos a seguir A ver qué más sacamos ahorita Vean Estamos por ahí organizando una fogata Estamos todos acá Casi ni ahí están cubos Está muy bacano Esto por acá Pesca de mi hermano ¿Qué saco viejo? Otro Vean Uy mucho nicurote viejo Buena Uy que se le suelta viejo Acá ahí se me lleva la carnada Pero así la vean amigos Un nicuro gigantesco Buena pesca Viejo Vale viejo Y vean Y si es Si es un nicuro Porque vean la cabeza Como es Sí Está gigantesco Es un nicuro gigantesco Amigos Seguimos acá en la orillita Pescando Amigos Pesca Pesca de Luis No sé Luis está Pero mejor dicho Está volando Está volando Perro Ha sacado Mejor dicho Ha sacado varios Ya se la comió Harto Esta bicha por acá Esta le dicen Burra O le dicen Capora Capora Y burra Le dicen Buena pesca Mi perro Amigos En la noche Le puso un poco Pero ahí Estamos haciéndole Todavía la pesquita Sí Vamos a liberarla Amigos Porque esa está Muy pequeñita Entonces vamos a hacer La liberación Esa bella Está muy bonita Luis Qué pesca Tan bacano Se fue Buena pesca Libera Muy buena Se va a crecer Sí Vamos a seguir Entonces amigos Amigos Pesca Pesca Luis No sé Luis está Mejor dicho Vamos a ver Qué es Ay Chorrosco Uy Qué bacanería Chorrosco Qué belleza Chorrosco Y que con cuchilla No quería agilar Sí Ya le iba a cambiar La carnada No Sí Sí Es que con mojarrita Me ha sacado varios Ya Sí Buena Buena Vamos a seguir Amigos La noche está Vean Está bueno Está bueno Yo nunca había visto Un pescado De estos tan grande Mano Está bello No Bello Sí Vamos a seguir Muchachos Vamos a seguir Dándole Eso Bueno amigos De la pesca Ya la pesca Terminó por hoy Entonces vean Estamos aquí Haciendo la cena Un arrocito Bien bacano Y Edgar Está haciendo Un sudado Poderoso Con las pescas De hoy Amigos Vean Ahí están Los cucharos Están Uy Está muy bueno Entonces a medida Que vaya estando La comida Amigos Ahí les voy a ir mostrando Vamos a comer Un sudado Araucano Miren eso Ah Eso se ve Muy rico Man Bueno amigos De la pesca Vea como va quedando La cena Uff Se ve buenísimo Delicioso Se me hizo Un agradecimiento Especial Al Che Que está quedando Muy buena La comida Que hizo El pollo Guisao Salo Que fue bien Bacano Sí Bueno amigos Vean Ya Vamos a comer Ay Vean como se ve Bueno Este sudadito Está muy bueno Le quedo muy bueno Eso a Chely and Winnie Vean eso Claro Le quedo buenísimo Ay se ve muy bueno Se me hizo bajo la boca Que paletas No me hablen en la tacada ¿Cómo es que le llaman a ustedes allá? A nosotros le llamamos cucharon Uy cucharon Es una cuchara pequeña Antes de cucharon Es cucharon Pero nosotros aquí le hicimos paletas Pero están grandísimas No están bacanos Uy grandísimas Re grande Vean eso Vean la cabeza No más Vean la cabeza Está caliente Está muy inmenso Grande Vean lo cabe en el plato No cabe en el plato Y la mera cabeza Está corta Y la mera cabeza Está caliente Vean así Trajándeme Bueno Qué más atendido Vean hermano Como en la casa Papá Esto amerita romper la dieta Mire Esta elegancia De chorrosco Vean 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 La mera carnecita pulpa Bien Bueno Ahora sí amigos A comer Ahora sí voy a sentar yo por aquí también A comer Vean Uff Qué belleza Todo un manjar de reyes Vean Vean Yo voy a comerme este Bueno amigos de la pesca Vean Esta fue la pesquita de hoy Fue una pesca increíble Parceros Muchísimas gracias por todo La verdad Estamos muy agradecidos Con todos ustedes Sí amigos La verdad Fue una pesca impresionante De todo salió De todo Esto es algo aquí Muy típico Y muy común aquí En los llanos arauqueños Y pues amigos La verdad Muchas gracias Por la invitación Estamos muy agradecidos Todo ha salido espectacular Hermano Les damos la gracia a ustedes Por haber Más bien Por haber aceptado La La invitación de nosotros Acá todo este grupo De De amigos Que nos reunimos Muy animados Muy animados Gente que le metió ganas Le metimos toda Entusiasmo Para que ustedes Se llevara una buena impresión De Arauca De los araucanos Y Y que pues vean Bueno Ahí está el fruto Del esfuerzo de hoy Se le agradece muchísimo A Domingo Blanco Que fue quien Nos Nos invitó para su finca A la señora Esther Al amigo aquí Que es el encargado De la finca Al señor Al negro Colina Que es el de allá Del caño Que nos facilita Y hoy en el motor Muy buena persona Hombre Muy bacano Sí Sí señor Entonces Pues nada hermano Felices acá Toda esta gente Está feliz De que ustedes Estén por acá No Bacano Nosotros afortunados De estar acá La verdad La experiencia Que vivimos La pesca Todo fue algo increíble Yo estoy sorprendido La amabilidad De las personas Todo Bacano Arauca Sí Arauca No es como Lo pintan Arauca Es una cosa Increíble Y hermosa Sí señor Bello Arauca Es bello Sí señor Entonces No se pierdan Que sale Otro video Sí Va la segunda parte No se pueden perder La segunda parte Y aquí Arauca Sí señores Entonces Ya saben amigos Quédense atentos Muchísimas gracias Por ver el video Suscríbanse al canal Y hasta la próxima No se van a ver el video No se van a Gus